COD Mobile ha creado un nuevo evento, el cual consiste en unos retos y por completarlos puedes conseguir unas legendarias gratis y Call of Duty Points Y lo más importante, todo totalmente gratis Y no es solamente como en otros eventos que solamente tienes que hacer retos en el juego Sino que esta vez sí que es verdad que te va a costar un poquito más de tiempo Pero las recompensas son bastante subulentas Y evidentemente te voy a explicar cómo hacer este evento a continuación Pero antes que nada, suscríbete, activa la campanita, déjate un pedazo de like Y ahora sí que sí, vamos a empezar Porque la primera pregunta es, ¿qué es este evento, Freda? ¿En qué consiste? Pues bueno, COD Mobile Latam puso en Twitter toda la información acerca del evento Y donde dice que si no conseguiste hacer el evento anterior, que creo que es el del viernes No te preocupes porque ayer empezó el nuevo evento que se llama Hall of Fame Heavy Metal Edition En el cual nos van a dar recompensas legendarias y bastantes cosas más ¿Y qué hay que hacer en este evento? Pues primero hay que saber que este evento durará desde el 27 de febrero, que fue ayer, hasta el 24 de marzo Y los lunes y miércoles serán los días donde saquen los retos que tendremos que ir completando Estos retos los van a ir publicando en sus redes sociales todos los lunes y miércoles hasta el 24 de marzo Es decir, pondrán los retos a través de Instagram, Twitter y demás Y las recompensas que te puedes llevar son estas La M4 legendaria, la ICR-1 Forced Louder, la Maddox Aerodynamic y la ICR Sabre Blade Y los miércoles también dan 880 Colody Points que te da para un pase de batalla gratis La M4 legendaria es la que veis de fondo, que está bastante guay Aunque sí que es verdad que no es de mis legendarias favoritas Y esta la podrás conseguir totalmente gratis en este evento, como digo La siguiente arma, sí que la verdad me parece más bonita, es la ICR legendaria Forced Louder Que tiene ahí el payaso y demás y que mola bastante Después tenemos la Maddox Aerodynamic, que esta no es legendaria, es épica Y es la del pase de batalla Y la última arma es legendaria y creo que es la mejor de todas de las que van a dar Y es que se trata de la ICR Sabre Blade ¿Y por qué os digo que este evento es una oportunidad bastante buena? Pues porque en total van a haber 120 ganadores en todo el evento De los cuales 40 ganarán una skin, 10 jugadores por semana Y 80 ganadores de Colody Points de ese pase de batalla que serán unos 20 por semana Así que en conclusión, 20 jugadores por semana se llevarán un pase de batalla gratis Con esos 880 Colody Points Y otros 10 se llevarán una legendaria totalmente gratis Y bueno, la verdad, ya era hora de que Code Mobile hiciera algún evento de este estilo Regalando legendarias y demás porque parece que siempre era para la versión china Siguiendo con el evento, para completarlo tendrás que primero elegir uno de los retos que pondrán en sus redes sociales semanalmente Ya sea Twitter, Instagram, etc. Luego tendréis que entrar al enlace que ponen ahí Luego tendréis que entrar al enlace que ponen ahí Que además os lo he dejado en el comentario fijado Luego capturar el reto que hayáis elegido Es decir, hacer una captura o un pequeño vídeo Y enviarla a través de un formulario que ellos pondrán también Y lo subirán con el reto Y por último ya el equipo de Code Mobile pues se encargará de comprobarlo y demás Y os darán el premio si habéis conseguido el reto o sois los mejores de ese reto Por ejemplo, para que veáis como funciona todo El primero de los retos lo subieron hace unas horas Y tienes que hacer 28 bajas en Battle Royale Hacer una captura de que lo has conseguido Y subirlo al formulario que tenéis el enlace en el tweet también Así que si eso directamente os voy a poner el enlace de la cuenta de Twitter y ya está Y bueno, la verdad, os invito a que lo hagáis Creo que es un muy buen evento Y como veis de momento los retos tampoco son imposibles de conseguir Son bastante facilitos, al menos el primero Y si os podéis ganar una legendaria o un pase gratis pues genial Lo malo de todo esto Pues bueno, es que creo que llega un poco tarde este tipo de eventos Que le gustan tanto a la comunidad y que tanto se había pedido Y es que parece que no Pero mucha gente que a lo mejor había dejado el juego O jugaba muy poco o tal Es muy probable que vuelvan para jugar para conseguir estos retos Y llevarse una legendaria gratis Porque como digo la motivación es bastante grande Es como el evento este que casteó el viernes pasado Donde podías conseguir tres skins épicas y otras recompensas más Simplemente por ver el stream Eso creo que estaba bastante guay Y creo que es el camino Poner por ejemplo recompensas que merezcan la pena Por ver la Cold Mobile Championship No sé, creo que tienen bastantes opciones Respecto a este tipo de eventos Regalando skins de ese estilo y demás Y creo que merecerían mucho la pena Harían que la comunidad estuviera contenta Y más enganchada al juego Así que nada chicos Dejadme en los comentarios que opináis de este evento Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Adiós